¿Qué es lo que tienes en la boca? Es esa palabra No quiero que se abra, tengo tanto miedo de su contenido ¿Qué es lo que está pasando por esa cabeza? Una promesa o mi mala suerte que será no verte Quiero pedirte un favor, armarte con todo tu valor Mátame antes de decirme no, mátame antes de negármelo Mátame antes, mátame antes No me resigno a la idea del rechazo Yo quiero echarte el lazo, ganarte el embarazo y mi vida entera ¿Qué pasó con aquel hombre, el que yo era? De vida parrandera, que con cualquiera y sin saber su nombre No lo quiero imaginar, no quiero pensar en ese sufrimiento En ese momento, no me hagas esa maldad Mátame antes de decirme no, mátame antes de negármelo Mátame antes, mátame antes ¿Qué es lo que tienes? Mátame antes de decirme no, mátame antes de negármelo Mátame antes Mátame antes Mátame antes Mátame con una noche Mátame antes Mátame con tu beso Mátame antes Mátame antes Mátame antes ¡Gracias!